Este es el frasquito donde vamos a preparar nuestro encurtido La idea es que queden bien apretaditas Un tip que les doy es que el frasquito debe tener la boca bien ancha que les quepa la mano Reservamos un momentito para ir a preparar nuestro vinagre Lo primero que hacemos es en una ollita llevar a hervir media taza de agua Una vez que esté hirviendo el agua, agregamos taza y media de vinagre blanco Agregamos también azúcar y sal, mitad y mitad, una cucharada de cada una Ok, ya tenemos nuestra agüita aquí tibiecita, está un poco caliente Porque tenemos que tratar de que las verduras se suavicen un poco Aquí adicionalmente le vamos a agregar hojitas de laurel, limites de ajo y unas pimientas dulces Lo que hacemos aquí es sellar esto muy bien Es recomendado dejarlo en refrigeración durante una semana antes de su consumo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!